Muy bien, pues entonces es para mí un verdadero placer presentar al profesor Eugenio Garnica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que nos va a hablar de la rigidez de las hipersuperficies de rotación en un ambiente semirrimaniano. Muchísimas gracias profesor, adelante. Y pues para comenzar, pues felicidades a Oscar por su cumpleaños 60. Esperemos que esté disfrutando allá su estancia y gracias a todos los coordinadores de este evento por haberme invitado y que esté llegando a buen término. Bueno, lo que quiero hablar es acerca de las posibles relaciones que uno busca en una categoría. Por ejemplo, en algo muy general sería el de ver dos variedades diferenciales y ver cómo es que se relacionan por medio de un morfismo que puede ser una submersión o una inmersión, etcétera. Y el caso que a nosotros nos va a interesar es en el caso particular cuando las dos variedades son semirrimanianas y la F es una inmersión isométrica. O sea, para comenzar, uno podría tomar dos objetos en la categoría de variedades semirrimanianas y hacer una comparación pensando en que cada una tiene ya independientemente su propia estructura. Entonces la cuestión es de que también, o sea, nosotros lo que podríamos hacer es fijar una variedad y ver, o sea, una variedad M barra y como centro y empezar a ver otras variedades M. Entonces la cuestión es ver cuándo M, por ejemplo, es una pregunta básica, cuándo se puede ver inmersa en M barra y para esto pues lo que buscamos es inmersiones isométricas. O sea, y entonces otra cuestión de verla desde afuera, o sea, la M, es más bien construirla dentro de la M barra y para esto pues necesitamos un espacio ambiente, o sea, bueno, qué sería la relación entre M y M barra, o sea, una imagen que se viene a la mente es que M barra sería como el espacio ambiente y la M estaría metida ahí compartiendo sus propiedades con la M barra. Y entonces la cuestión ahora es de que si la inclusión, o sea, visto como subconjunto, eso, la inclusión es una inmersión isométrica. Y entonces la forma de ver cómo se pueden generar variedades dentro de M barra, o sea, M barra como espacio ambiente, o sea, lo que requerimos es poder manipular, digamos, a los puntos de una forma adecuada y entonces la manera de aprovechar la estructura de M barra es utilizando todas las aquí todas las isometrías que tiene M barra, pero en general, o sea, lo que resulta es que las isometrías no son necesariamente en general una, o sea, no nos dan una acción transitiva sobre M barra, entonces requerimos algo más amigable y para esto entonces lo que pedimos es que la M barra sea un espacio simétrico, donde entonces sí, la M barra, pues es una variedad homogénea. O sea, y entonces la M barra es en principio un buen lugar para estudiar sus variedades, sin embargo, lo que resulta es de que, bueno, ha probado que no es una, o sea, tan fácil, o sea, que había que buscar una forma más, todavía más rígida y la, el lugar para comenzar son espacios simétricos, pero que tengan curvatura seccional constante, entonces ese va a ser el espacio M barra que vamos a considerar y por clasificación, o sea, tenemos estas posibles situaciones, o sea, es R, o sea, el espacio RN, ¿verdad? Este, la esfera o el hiperbólico, o sea, como modelos, porque en general estos espacios no son simplemente conexos, sino que, o sea, sirven, o sea, más adecuadamente por el hecho de que estos espacios los puedo ver también metidos a todos a su vez en un RN más 2 y, y entonces aprovechar el RN más 2 para poder trabajar sobre estas, sobre estas variedades, las, las formas, este, las formas, los espacios rimaneanos, eh, de curvatura constante, y entonces la, la primera construcción que se viene a la mente es aquella de, en R3, donde lo que tenemos son superficies de rotación, y lo que hacemos es, eh, tomamos un eje, una línea recta, una curva, la hacemos girar, eh, dejando estable a la línea recta, y, eh, todo, salvo traslación y rotación, ¿verdad? Este, lo que podemos suponer es que el eje de las zetas es, eh, es el eje de rotación, y tomamos una curva, eh, en gama, que podría ser muy en general, pero la tomamos en el plano, eh, ye, zeta, ¿sí? Y, entonces, la, la, esta queda escrita en, en tres coordenadas, donde la primera es el cero, y para que, eh, todo funcione bien, vamos a suponer que la primera función es estrictamente mayor que cero. Entonces, eh, en R3 tenemos el grupo de, de rotaciones, o sea, como todas las isometrías que dejan fijo al origen, y podemos utilizar a, a esas rotaciones para, eh, empujar a gama, y producir una superficie. Entonces, la, el, el, el estabilizador del eje vertical es este grupo, G, que aparece aquí, y, eh, entonces empujamos, y la M, que resulta, es todas las posibles combinaciones aquí, haciendo variar T sobre I, y teta sobre todo R, y, eh, y esto es, eh, una, una superficie, eh, regular. Eh, aquí, en el lenguaje, o sea, la epsilon, esta que tengo aquí, eh, juega el papel de eje de rotación, y la gama es la generatriz. Entonces, lo que, eh, uno hace, en general, para un espacio ambiente M barra, pues sería exactamente, la, siguiendo la misma idea. Solo que, este, en general, pues no hay, eh, líneas rectas, sino geodésicas. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a considerar, eh, una geodésica, en M barra, como eje de rotación, y voy a considerar una gama, aquí, este, dentro de M barra, y lo que hago es, entonces, utilizo el conjunto de, eh, isometrías que dejan fijo a la geodésica, empujo a la gama, y lo que obtengo es la M. ¿Sí? Entonces, eh, la cuestión es ver, eh, qué estamos produciendo, ¿no? Eh, entonces, eh, lo, la apuesta es de que esta M, pues es efectivamente, una hipersuperficie, eh, en, en, en el espacio ambiente M barra, ¿Sí? En la forma espacial M barra, y, eh, que, eh, es que es orientable, y que, eh, pues es un, un ejemplo interesante para analizar, para presentar, eh, propiedades geométricas, eh, extrínsecas. Y entonces, la, este, aquí, como decía, este, es que la gama es una geodésica. Entonces, ¿cómo, cómo podemos producir una geodésica en M barra? Pues lo que tomamos es un plano que pasa por el origen, lo intersectamos con la forma espacial, y lo que obtenemos es justamente la geodésica. O sea, eso funciona, o sea, para todas las, eh, las M barras que estamos, eh, considerando, para cualquier, eh, para cualquier, eh, esfera o espacio hiperbólico, ¿Sí? En todas es, eh, lo mismo. Y, entonces, eh, ¿qué, qué podemos decir, eh, con esta sustitución? O sea, lo que nosotros estamos considerando es la geodésica y vamos a sustituirla por un plano. O sea, lo que tenemos es que si consideramos todas las isometrías que dejan fija la gama, es exactamente todas las isometrías que dejan fijo al plano. Y, entonces, eh, lo que, lo que sigue es, pues, eh, eh, producir una imagen como en el caso de las superficies. O sea, lo que voy a considerar ahora es una curva generatriz, que aquí está dibujada, este, y, este, eh, todo esto está en Rn más 2, ¿Sí? Entonces, ¿Cómo es que puedo hacer, eh, una subvariedad de M barra? Pues, lo que voy a hacer es, primero, considerar esta gama metida en M, pero, eh, lo voy a hacer de una manera sencilla. En lugar de considerar una curva gama arbitraria, o sea, como en el caso de las superficies de, eh, de revolución, este, la curva es plana. O sea, estoy aquí, este, digamos que este es el eje Y y este es el eje Z, ¿Verdad? Este, ahora en lugar de, eh, el eje X es una línea recta, y en lugar de el eje Z, estoy considerando el plano, donde aquí está encapsulada la geodésica, ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es considerar una curva que sea sencilla, que esté metido en este espacio, eh, de dimensión 3, P3, que P3 sea la suma de, 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 de una línea recta y el, el plano, y sigo las, las, las mismas instrucciones, es decir, eh, eh, bueno, primero describo cómo es la gama. La gama es una función de tres variables, ¿Verdad? Porque estoy en, en P3, que es de dimensión 3, y voy a poner en la dirección de L, la X, después en las dos Y y Z, y para que todo funcione bien, pues con la hipótesis de que la X tiene que ser mayor que cero, o sea, no quiero que se enrede en el, en el plano. Bueno, y entonces ahora, ¿Cómo la empujo? Bueno, pues este, lo que considero es el estabilizador del plano, ¿Verdad? Empujo la curva gama y, eh, así obtengo M. Entonces, bueno, eh, es una cuestión de, eh, hacer, hacer algunos cálculos para ver que efectivamente esto es una, eh, hipersuperficie, M, o sea, es una, eh, variedad rimaniana de dimensión N, eh, y en la que es orientable. O sea, puedo describir para cualquier resultado aquí que yo tenga un, eh, un campo normal, eh, sobre M, ¿Verdad? Eh, digamos, este, todo con respecto de la, del espacio ambiente. Entonces, eh, esta M, N, ¿Qué, eh, propiedades tiene? O sea, con la orientación, o sea, yo puedo, eh, hablar de sus curvaturas principales y, y, y analizarlas. Bueno, lo que yo puedo hacer es, eh, precisamente, eh, es, eh, formular este teorema donde las curvaturas principales son, a lo más, dos diferentes, una lambda y una mu, donde la lambda, eh, aquí tenemos exactamente sus expresiones, eh, tiene multiplicidad N-1 y la mu tiene multiplicidad 1. ¿Qué podemos observar en estas fórmulas? Bueno, lo que tenemos, eh, recordamos, es cómo está descrita la curva gamma. O sea, tiene tres funciones, X, Y y Z, ¿Sí? Y entonces, lo que va a jugar un papel importante aquí en la descripción de, de las curvaturas principales es la función X, o sea, esta que está en la dirección de la línea recta L, y sus derivadas. O sea, aquí tengo, esto es, eh, X punto, ya es aquí aparece X dos puntos, dos puntos, y, y lo que vemos es que, eh, pues en principio, pues este es de, de segundo orden, y ahora, ¿Cuáles son todas las cosas que aparecen ahí, este, como adornos? Pues son constantes, todas estas, eh, o sea, la delta, la, todas las épsilon que aparecen aquí, y las, y la C, o sea, donde la C tiene que ver, esta C, valor absoluto de C, tiene que ver con la curvatura del espacio ambiente. Y, ahora, aquí hay un, este, una manera práctica que utilizamos para definir estas constantes épsilon, que es, eh, o sea, en realidad, surgen en, en, en la construcción, eh, cuatro signos, eh, épsilon uno, épsilon dos, y épsilon tres, y lo que tenemos aquí como subíndices, no es otra cosa más que el producto de, de las épsilon, aquí sería épsilon dos por épsilon cuatro, aquí sería épsilon uno, épsilon dos, épsilon tres, espsilon cuatro, y la delta, lo que se refiere es, eh, el, sobre el hecho de que, qué cosa es P, el, el plano, donde está la, la, la geodésica, el P2. Bueno, lo que pasa es que en esta métrica Riemanniana, ese espacio puede ser degenerado, o, o, o puede no ser degenerado. Entonces, esta delta es, va a tener los valores uno y cero, de acuerdo a que si P2 es, eh, no degenerado o degenerado, pero todas son constantes, y, y, y las expresiones, como se ven, solo dependen de la X, ¿sí? Entonces, este es el, el, el mundo, donde, el universo, donde, cuando uno estudia todas las curvaturas principales, eh, en general, una variedad MN, pues tiene K, tiene N, eh, curvaturas principales, y, y uno empieza a, a manejar las situaciones, donde se repitan esos valores, eh, de, de, de curvaturas principales, y este es exactamente donde a lo más tenemos, eh, dos, eh, diferentes, eh, curvaturas principales. Bueno, este, la, la forma como, eh, ah, funciona el, el análisis de, de, de la geometría extrínseca, es, eh, pues, utilizamos, eh, en general, el, el hecho de que existen N curvaturas principales, y formamos estas funciones HR, que van a ser, eh, llamadas las R curvaturas medias, y cuántas podemos, eh, eh, construir R, o sea, con, eh, N, con R igual a uno, dos, hasta N, o sea, son N funciones, y todas ellas, corresponden a las funciones simétricas elementales de la combinatoria, o sea, lo que queremos es, justamente, eh, pues, ver todos los polinomios simétricos, y, y entonces, como básicas, en la, en la combinatoria, tenemos estas, eh, HR, ¿sí? O sea, donde aquí están los, o sea, la R fija, eh, aquí están todos los posibles productos, eh, R productos de curvaturas principales, y luego la suma. Bueno, en nuestro caso particular, ya que tenemos, eh, la, la propiedad de la lambda y de la mu, o sea, las HR, tienen esta forma, y, digamos que, eh, uno, eh, encuentra propiedades geométricas utilizando la combinatoria de todas estas funciones, y, se ve que, hay, eh, algunas, curvaturas que juegan un papel, eh, digamos, eh, más tradicionales, como por ejemplo, la curvatura media, este, eh, que sería H1, pero también podría ser la, la curvatura, eh, seccional, etcétera, este, o sea, podrían ser manejadas por separado, o todas juntas, etcétera, y, este, otra situación que uno podría estudiar, es cuando las curvaturas medias, las R curvaturas medias, son constantes, o sea, una, una cuestión todavía más de rigidez, o sea, lo que se ve es que, en, en la fórmula de la lambda y de la mu, o sea, la, la variación, o sea, pueden, puede existir, pero lo que vamos a considerar es, que las curvaturas, eh, medias, son constantes, y, entonces, eh, en este caso, ¿qué es, qué se puede decir? O sea, si pongamos que yo tengo, una, una, hiper superficie de rotación, en, en, en una forma espacial, eh, lo que se tiene es lo siguiente, HR, o sea, cuando estamos bajo la hipótesis de que, de que la R curvatura media es constante, lo que resulta es que nosotros podemos encontrar una ecuación diferencial integral para X, donde la primera, eh, integral, es esta función G, ¿sí? O sea, ya que ya la voy a escribir directamente, que dependería de todos estos valores, sería de la dimensión N, de la R curvatura, de la C, eh, la curvatura constante del espacio ambiente, y NU es la asignatura de la métrica, entonces, esta, eh, función X, lo que satisface, es esta primera forma integral, donde, entonces, eh, para cada C, o sea, estoy formando una ecuación, ¿verdad? C es constante, entonces, lo que tengo es que, en el dominio de la G, o sea, puedo describir qué figura geométrica es la que me está dando esta relación, ¿sí? Entonces, son las imágenes inversas de valores constantes, de, este, las imágenes inversas de G de valores constantes C, lo que me va a dar las formas de la X, y de ahí, o sea, puedo ver, o sea, cómo puedo encontrar la, la forma de las variedades de, de las hiper superficies de, de, de rotación. Y, entonces, otra propiedad que podría, este, ser interesante exponer, es aquí, de que, eh, considerando que MN se construye como una hiper superficie de rotación en el espacio ambiente M barra, o sea, que es, eh, una forma espacial, y suponemos que todas las, eh, curvaturas medias son constantes, entonces lo que va a resultar es que, primero, aquí hay un hallazgo, es de que MN es totalmente umbilica, si, sólo si, la X corresponde a la imagen inversa de el cero. Ahora, ¿qué X es totalmente umbilica? Lo que quiere decir es que es el lugar donde la lambda coincide con la mu, ¿sí? Entonces, eso es dentro de, de este, de cómo se puede rayar el, el dominio de la G con valores inversos de, de una constante, en particular, la imagen inversa del cero está dibujando, eh, o sea, cuál sería la correspondiente curva para una, eh, hiper superficie totalmente umbilica. Y ahora, este, digamos que el caso que, que vamos a, a presentar es, este, cuando la curvatura, eh, escalar, es constante. Entonces, este, lo que se puede ver es que para una hiper superficie de rotación, la curvatura escalar, o sea, tiene que ver con el H2. O sea, queda exactamente esta fórmula, y aquí otra vez, este, la sepsilo, pues tiene que ver con la situación de, eh, de los signos, eh, y entonces C es constante. Es claro que si la curvatura escalar es constante, si solo sí, H2 es constante. Entonces, vamos a suponer que H2 es constante, y así ver qué sucede cuando las, las curvaturas escalares de hiper superficies de rotación son constantes. En este caso, como aquí tenemos que cosa es H2, entonces la expresión de la G, o sea, queda, da, está dada por esta forma simple, ya todavía más, más simple, ya está despejada, este, muchas cosas aquí, y entonces lo que queremos ver es cuando esto es igual a cero, para encontrar, este, todas las isoparamétricas. Entonces, lo que tenemos es esta situación de que esta constante, o sea, con H2, o sea, es mayor que cero. Y entonces la proposición lo que afirma es que los puntos críticos de G van a corresponder precisamente a las hiper superficies de rotación isoparamétricas. Ese es el punto. Y con esta relación, o sea, con esta relación puesta aquí, dentro de este paréntesis, o sea, ¿qué podemos decir? O sea, este factor de la X al cuadrado, donde aquí se ve, o sea, esta expresión va a ser determinante para la siguiente proposición, por decir algo, de que si uno quisiera buscar en una forma espacial, digamos, para N mayor o igual que 3, o sea, ¿cuáles son las isoparamétricas ahí? Entonces lo que podemos ver es que no existen funciones, no existen hiper superficies de rotación isoparamétricas, o sea, si H2 está por debajo de esta constante, donde vemos aquí que está jugando la forma espacial con su curvatura C en esta expresión. Y entonces aquí podemos afirmar que no existen, y existe una única cuando las desigualdades en el otro sentido, e inclusive, o sea, se pueden calcular cuáles son la lambda y la mu, en el teorema este de donde la lambda y la mu son las curvaturas principales. Bueno, lo que vamos a finalizar es simplemente con la situación de ver qué es lo que resulta cuando estamos en las siguientes combinatorias, se puede decir, o sea, si en RN, o sea, donde la curvatura seccional es cero, o sea, tenemos dos posibilidades que tienen que ver con el hecho de que hay dos posibilidades para que la N, el campo normal unitario, me da dos posibilidades de que su producto punto sea 1 o menos 1, y si es 1, o sea, podemos encontrar explícitamente cómo la M se puede modelar, o sea, es isométrica, la M es isométrica a este cono, se puede decir cono, donde aquí está una R y aquí está una esfera, y si la N es negativa, entonces es este otro cono, pero ahora, en lugar de una esfera, pues tenemos el espacio hiperbólico, y más combinatoria, o sea, lo que aparece aquí como P es que, o sea, tiene que ver con, explícitamente con el valor del signo 2, si la curvatura es 1, el signo del producto punto de la orientación es 1, es 1, y tenemos además esta otra situación de que epsilon 2, epsilon 4, que es la norma de la velocidad de la curva generatriz, es 1, entonces M es isométrica a este producto de esferas, C igual a 1, este, el signo es aquí, es 1, aquí me da menos 1, entonces la M sería este producto de esferas, vuelve a ser producto de esferas, y si cambio aquí a N con signo menos 1, menos 1, entonces la M es isométrica a este otro producto, este, donde explícitamente, o sea, podemos dar cuáles son los factores, o sea, el signo y la curvatura de cada uno, o sea, cuál es el radio, digamos, de cada una de las esferas, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí también cabe decir que estoy considerando C igual a 1, o sea, por simpleza, pero yo puedo mover esta C, esta es, digamos, una manera de presentar el resultado, normalizando a la curvatura a 1, ¿verdad? a, este, a, la siguiente sería aquí a menos 1, o sea, qué cosa sería a menos 1, y la curvatura cero, pero esto se puede manejar para cualquier curvatura arbitraria, o sea, si ya solamente con la, las, viendo las condiciones de que si C es positiva, C es cero, o C es negativa, ¿verdad? O sea, o sea, entonces, normalizado es tratar a C como 1, menos 1, o cero. Y entonces, decíamos que estas son las posibilidades, pero aquí lo que estamos manejando explícitamente es cuál es la, la curvatura en cada uno de los factores, y finalmente para llenar todas las, las tres situaciones, es qué pasa cuando la, la curvatura es negativa, ¿verdad? O digamos aquí, menos 1, y entonces el análisis va otra vez sobre cuál es el signo de, del producto punto de n por n, ¿verdad? Que sería 1, 1, o menos 1, o 1 o menos 1, y junto con este otro producto punto, o sea, cuál es la, la velocidad del gamma de la generatriz, que también, pues, normalizado es 1 o menos 1. Entonces, esa combinatoria es la M, o sea, explícitamente, o sea, queda determinada como ser isométrica a estos cuatro productos que son la forma en cómo se pueden combinar estos valores, ¿sí? Donde explícitamente, de nuevo, en lo que tenemos aquí adornada la esfera y el espacio hiperbólico, pues, tenemos, o sea, cuál es la, la curvatura seccional en cada, en cada factor, el signo y la dimensión, ¿verdad? Y entonces, bueno, todo esto es, está desarrollado, o sea, tenemos otro, otro tipo de estimaciones en el, en el siguiente artículo que, o sea, nos acaban de, de publicar, es en el Differential Geometry and Its Applications, o sea, donde es, pues, una colaboración con Josué y con Óscar, que lleva el título de Rotation Hypersurfaces in Semirimanian Space Forms of Arbitrary Index. Y, pues, esto es lo que, de lo que quería hablar, entonces, pues, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Sí, si no, yo tengo una un poquito inocente, a ver si no es una burlada. Digamos, en este, en este trabajo consideran hipersuperficies de rotación en formas espaciales. Entonces, mi pregunta un poco es, ¿qué, qué tanto se necesita que la, que el espacio ambiente sea simplemente con nexo, o si es un poquito más, realmente, solo que la curvatura sea, sea constante? No sé si también se pueden estudiar hipersuperficies de rotación en, en otras variedades de curvatura constante, pero que no sean simplemente conexas, quizás, o... No, no, sí, este, en realidad, este, no todas las que estamos considerando son simplemente conexas, sino que, o sea, más bien, lo que, o sea, van a ver, la simplemente conexas puede que se salga del RN más 2, sino que, o sea, los modelos que estoy considerando están metidos en RN más 2, y, y entonces, en realidad, esto quiere decir que, este, pues, se pueden estudiar para cualquier, cualquier, eh, eh, formas espaciales, eh, solamente, este, con, o sea, arbitrarias, ¿no? O sea, de, 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 con índice arbitrario, y, y lo que sí es interesante es, 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 eh, aquí es que fue utilizado fuertemente el hecho de que las, las formas espaciales son espacios simétricos, porque, eh, digamos, el, los grupos de isometrías, que son grupos de Lee, o sea, estamos viendo, o sea, cómo, eh, eh, se pueden utilizar, eh, sus expresiones para hacer los cálculos, pero, eh, eh, digamos que el siguiente paso es, eh, donde, donde viene la generalidad, que es interesante, es ver cómo se pueden, eh, construir, eh, variedades de, eh, variedades de rotación en espacios simétricos en general, o sea, no, ya no formas espaciales, sino espacios simétricos en general, y ahí, eh, bueno, yo, eh, digamos que pienso que, que tiene que ver con el rango de la, eh, eh, del espacio simétrico, y, este, o sea, como comenzar otra vez con, 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 con cosas, este, más sencillas que lanzarse así en, en general. Sí, 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 o sea, digamos, no sé si localmente al menos se puede levantar como la cubierta universal o algo así, pero sí, como que globalmente no está tan claro, ¿verdad? No, 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 no está, no está claro así como que, este, dónde poner, este, las cosas. Ok, no, súper, muy, muy interesante, muchísimas gracias, profesor. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, bueno, agradecemos otra vez al profesor Lernica. Pues, muchas gracias y saludos a todos los participantes. Ah, perdón, no alcanzamos a escuchar. Sí, digo que un saludo a todos los participantes también. Ah, súper, sí, mandan saludos a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Suerte.